La noticia de primera mano, sin tapujos, sin cortapisas, mostrada por Luciano Vázquez, un comunicador sin pelos en la lengua. Respóndale Procurador General de la República, limpia su imagen, porque su silencio lo está condenando. Todo esto lo podrás ver en Informativo New York, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo por Canal América, Televisión Dominicana para el Mundo. ¡Gracias!